De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Hemos acudido al Señor, seguimos yendo ahí al tarot, a la vidente O vamos con los tés, no sé, con los imanes, con todas esas cosas que en Nueva Era nos dicen que ahí hay que ir, ahí está la solución Y quiere que esta hierba, y que este aroma, y que tienes que tener este aroma para tal cosa, para la otra Y cambiar los muebles porque para un lado Hermanitos, estamos por ese camino No es el mejor Tratemos de venirnos al camino verdadero Que es Cristo Que es amor, que es paz, que es respeto, que es unidad Eso, que uno dice, utopía, no hermanos queridos, no es utopía Que es difícil, sí, si lo hago yo solo Pero si yo voy con el Señor, nada es difícil Nada hermanos queridos Y hoy día estamos ya casi terminando Terminando, te faltan tres días Y ayudándonos un poquito a esta lectura A empezar a hacer nuestro examen de conciencia mensual Que ya también me han dicho Que les cuesta bastante menos Ya Y es así Es un proceso hasta que el Señor nos venga a buscar Y acá en Filipenses 4.9 Dice Dice lo siguiente, perdón 4.8 Por último hermanos Tengan en cuenta todo lo que hay de verdadero De noble, de justo De limpio y de amable De elogiable, de virtuoso Y de recomendable Palabra de Dios En estas situaciones concretas que hemos estado viendo Que estemos siempre alegres Que la paz del Señor esté con nosotros Y por último Tengan en cuenta todo lo de verdadero hermanos La verdad nos hace libres Quien es el Padre y la verdad A Cristo Que no es el Padre y la mentira A Satanás También Obedeciendo por ahí Que me han pedido Que haga hincapié Que el Padre y la mentira Es Satanás Y que no hay mentiras chicas Ni grandes Ni piadosas Ni azules Ni verdes Ni rosas Y que no hay mentiras Es mentira Y el Padre de la mentira Es Satanás Y el feliz Y me hace ver Que la mentira es tan chiquitita Que ni se nota Después para tapar esa mentira Hago otra Otra Y de repente Una tremenda mentira Y me he envuelto Que Ni es verdad Y así vivimos En la maldad Que nos lleva Y nos va envolviendo En esta falta de paz En esta falta de alegría En este desánimo Que me lleva al vicio Que me lleva para allá Para acá Entonces aquí nos pide Por favor Que vayamos a lo noble A lo amable A todo lo bueno A lo servicial Seamos humildes Y seamos capaces De reconocer Que muchas veces Mi orgullo Me impide servir A veces mi orgullo Me impide pedir perdón A veces mi orgullo Me hace ser Inconsecuente Entre lo que yo puedo decir Y en lo que yo puedo actuar Así que te llaman al Señor Que nos ayude A ser consecuente Entre lo que yo hablo Y creo Con lo que yo hago Y actúo A un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Venía reelegido Y espero Que se cumpliera la promesa Del Señor A un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Venía reelegido Y espero Durante años Que se cumpliera la promesa Del Señor Simeón 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 Se acerca la gloria De Dios Simeón 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 Que abre el Espíritu De Dios Dejando todo Sin un salgo Correndo Venía una cita Con el amor eterno Y se sentó A un posado De cuento A esperar Que apareciera El Señor Venía son viento En los brazos De María Mientras José Abrazaba Su familia Su corazón Simeón 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 Al ver a Cristo Prometido De Israel Simeón 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 Ahora Ya puedes descansar Ya está aquí Ya llegó Ya llegó El Salvador De la humanidad Simeón Simeón Sonríe Después De ver Al mío Llegó A su casa Y se durmió Tranquilo Y muchos Dicen Que nunca Vieron A un hombre Tan feliz Como aquel Buen Simeón 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 Se acerca La gloria De Dios Simeón 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 Que hable El Espíritu De Dios Simeón 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 Ya puedes Descansar Tú está aquí Simeón Simeón El Salvador Simeón 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 Este texto Haga lo suyo No